También para los jóvenes, cuando el temblor del 17 se cayó el colegio, Répsame, quedaron atrapados niños, inventan con un almirante de Marina, tenía pretensiones, quería ser el secretario de Marina. Se presta a inventar de que había una niña, Frida Sofía, en el programa de Loret, de la televisión, empiezan a crear la expectativa de que la niña podía ser rescatada, que se escuchaba a la niña y pues tenían a la gente atenta. Bueno, todo era falso, no existía, hasta que un almirante, que mi respeto es para él, de apellido Beltrán, ya está en retiro, se atrevió a decir eso es mentira. Yo hasta quería proponerlo, nada más que encontré uno mejor.